Él es como hasta la muerte de frente valiente que no nace en mayo Para las estrellas no te hacía, no te hacía, no te hacía, no te hacía Con una superparcial y con otra loca, no te suelva tu carabal Las dos trogaron los tiempos, más de 400 tiros disparaban Pero salía abajo el parque, moludo, se la pisa y lo remataban Esos artes de su barra en el juego, muy bien, que salió tu carabal Esa verde quito a limpo, pues trae a su equipo y se encuentro en lugares Los hizo correr al mundo, el gran viejo lo monté en sus pesares Y así hizo muchas pases, sin contar las pases, sin saltar los lugares Los llevaron pa' los llavos, amigos y amigos, yo quiero Cuentan que nos han tomado del cielo, el mar y yo con desespero Con caballo con cinturón, de contra, y chivos que todos huyeron Esa vieja fue suerte, sin indígena, temprano en el coche Descansa en paz con bonito, con tanto de bonita Antes que no sea un cuchillo, disfrúe tan chillo, que mató su alma Su muerte te vuelve tan corto, solo muerto el cañón Y así hizo mucho de amor Son palabras del Santo, si hermano no es Y así hizo mucho de amor Son palabras del Santo, si hermano no es Hombre de sangre brava ¡Suscríbete! 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 Te lo tengo, diré Con mi vida te voy a aclarar Vamos a bailar, vamos a disfrutar el momento Acuérdense que la noche es corta Y el tiempo pasa de volar Así es que los vamos a invitar para que sigan bailando Sigan poniéndose ahora sí que en el ambiente O si los elegimos hoy presente Con la familia Cordova, ya que estamos de pantalón a daros Un buen saludo para mi buen amigo Vidal Por ahí que se encuentra, a mi buen amigo Chino A mi buen amigo Pedro, a mi compa El Cachifuro Por ahí compadre, enhorabuena Y nos vamos con la detenita que dice más o menos A cargo de los elegidos para todos ustedes Así es que los invitamos a la pista Y nos vamos con la detenita que dice más o menos Y vos Tú que sabes de pobreza si has vivido entre regresa Y te acceder a mi profesor Y te acceder a mi profesora Y te acceder a mi profesora Mi profesor Y me ascent daré Y me acceder a mi profesora El chasco de la cabeza No lo ha ayudado a lo que empieza Cualquier cosa Los brillantes van y vienen La vida es muy bella cosa Los amigos no se buscan Solo llegan cuando tocan Y a los que les doy mi mano Saben como está la cosa Sé que muchos me recuerdan Como el ojo de la cuadra Y vi en mi bicicleta Que nunca se me arrojaba Mi mujer se quedó En toda la posición